Arrastra a mi chiquita y come moras Arrastra a mi chiquita y come moras Desafumar o de aguantiente Yo soy gordi, tú eres slow Come chocolate con forma de turrón Yo soy gordi, tú eres slow Come chocolate con forma de turrón Sí, 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 es fete Un amor, un chiquit Soy la bateta con mi bella de costas Soy la bateta con mi bella de costas Y me hago pis, porque es gratis Soy una mazorca por no estar Como chirigotas, porque no Ya lo sé, doy mucho asco Uso los pañales de cocha del asco Sí, 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 soy así Me hago pis, it's like this Oye, tengo prisa, me tengo que ir Ya llego tarde a las clases de aerodic Me quedo con pachipatilla de spin Esta es mi bolsita que me hace feliz Oye perro feo, ¿qué hora es? Dame la pastilla del día después Oye perro feo, ¿qué hora es? Dame la pastilla del día después Dame la peca ya Oye conejo de labios de carní Oye conejo de labios de carní ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo antes te he visto, creo que en Madrid Iba a ser el gorro de Juan Tamarín No me mizas puta, claro que sí Lo sé de buena cinta, me lo ha dicho en Madrid Mish, mish, mish Chiavaniac, chiavaniac Mish, mish, mish ¡Woo! 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 Perfecto ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!